¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Kazajistán. ¡Comenzamos! Número 1 El nombre oficial de este país es República de Kazajistán. República por su sistema de gobierno donde el presidente es la cabeza del estado. Mientras que Kazajistán se conforma de dos palabras, kazajo, que significa aventurero o forajido. Mientras que Stan es una antigua palabra persa que significa tierra o nación. Número 2 El Kazajistán moderno tiene sus raíces en el antiguo Canato de Kazajistán, el cual fue un estado que existió durante casi 400 años. Fue durante esos años que la identidad kazaja se forjó. Sin embargo, el imperio ruso dominaría estas tierras, para luego ser sometidas por el comunismo de la Unión Soviética. Número 3 Cuando era parte de la Unión Soviética, estas tierras que originalmente eran de nómadas, pasaron a ser pobladas por rusos y eslavos. Y las poblaciones kazajas fueron expulsadas. Esto provocó que los extranjeros sean mayoría en el territorio. Sin embargo, tras la independencia del país, los kazajos volvieron a sus tierras. Y ahora conforman un 70% de la población. Número 4 Durante el dominio soviético, la religión fue desalentada y prohibida en estas tierras, pero era practicada en secreto por muchos kazajos. No fue hasta la independencia del país que se otorgó plena libertad religiosa, siendo una cuarta parte de la población del país católica ortodoxa, y tres cuartas partes musulmana. Número 5 Kazajistán es un país muy rico en recursos naturales. Sus principales exportaciones son el petróleo crudo y sus derivados. Aunque también es un importante exportador de minerales como el uranio, el cobre, el zinc y el aluminio. En menor medida exporta químicos radioactivos y productos agrícolas. Número 6 La estepa kazaja fue usada como sitio de pruebas de las principales bombas nucleares de la Unión Soviética. Se cree que se detonaron al menos 500 dispositivos nucleares entre los años 1949 y 1989 en Semipalatinsk, actualmente el llamado Semei, lo que equivale a unas 20.000 bombas de Hiroshima. Resultado de esto es que estas tierras siguen siendo actualmente radioactivas. Número 7 El ejército de Kazajistán puede ser actualmente bastante modesto, pero también sus tropas son muy experimentadas, pues sus habitantes participaron en sucesos como la Revolución Rusa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Además que como estado independiente ha participado en la Guerra Civil de Tayikistán o la Guerra de Irak. Número 8 Actualmente la mayoría de kazajos usan ropa occidental, pero para eventos especiales o los que habitan en áreas rurales siguen usando su ropa típica. Estas vestimentas están adaptadas al clima extremo del país. Los hombres suelen usar una túnica llamada chapán, junto a varios sombreros típicos, mientras que las mujeres suelen ponerse túnicas y batas típicas, también con sus respectivos accesorios. Número 9 Muchos kazajos han logrado la fama mundial debido a sus habilidades y talentos, con personas como Al-Farabi, un importante filósofo islámico, Yenadi Golovkin, un exitoso boxeador de peso mediano, Sergei Lukianenko, un famoso escritor de ciencia ficción, el director de cine Timur Beckman-Betov, Dimash Kudaibergen, un exitoso cantante y multi-instrumentista, Alexander Vinokurov, un famoso ciclista profesional, o el cosmonauta Viktor Paktsayet, por mencionar unos pocos. Número 10 La tradición textil de los pueblos túrquicos es una parte muy importante de su cultura, y uno de sus elementos más llamativos son sus alfombras. En el caso de las alfombras kazajas, estas suelen tener colores rojizos, azules y amarillos, acompañadas con diseños geométricos que son una auténtica obra de arte, siendo una tradición muy antigua que subsiste en nuestros días. Número 11 Kazajistán es uno de esos pocos países cuya capital no es la ciudad más poblada, pues su metrópolis más grande es Almaty, ubicada al sureste del país, muy cerca de su frontera con Kirguistán. Esta ciudad es un antiguo centro comercial con lugares como la Catedral de la Ascensión, una iglesia rusa ortodoxa de la era zarista, o el Museo Central Estatal de Kazajistán, que expone miles de artefactos antiguos kazajos. Número 12 Una de las frutas más famosas y consumidas en el mundo son sin duda las manzanas, y estas fueron cultivadas por primera vez en Kazajistán. Según estudios de ADN y de campo, la primera variedad de manzana moderna la crearon los granjeros kazajos, conocida científicamente como Malus Domestika, a partir de la manzana silvestre conocida como Malus Silvestre, que crece de forma natural en los bosques de Asia Central desde hace muchos millones de años. Número 13 A pesar de su enorme territorio, este país tiene una población bastante reducida, pues en sus tierras hay más de 19 millones de personas. Lo más curioso es que la mayoría de su población se encuentra a lo largo de sus fronteras, sobre todo en sus fronteras con Kirguistán, Uzbekistán y Rusia, mientras que el centro del país está prácticamente despoblado. Número 14 La comida de Kazajistán tiene la herencia de los pueblos nómadas que la habitaban. Por esta razón se consume principalmente carne de caballo y de cordero. También fue influenciada por las culturas túrquicas y rusa. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el pan chelpek, el kurdak, la shurpa, el akman, el baurzak, el manti, el kasi, el shashlik, el shalap o el pilaf, por mencionar unos cuantos. Número 15 Geográficamente la frontera entre Europa y Asia está compuesta por la cordillera de los Urales y el noroeste del mar Caspio, partes que atraviesan Kazajistán, por lo que este país es un país bicontinental, extendiéndose entre Europa y Asia. Aunque de forma similar a Turquía, su parte europea es mucho menos extensa que la asiática. Número 16 La bandera de Kazajistán tiene un diseño muy singular, pues es la única bandera del mundo que tiene un sol y un águila al mismo tiempo. El color azul proviene de la bandera del canato kazajo, mientras que el sol y el águila esteparia simbolizan la libertad de su pueblo. Y la forma de la izquierda es un ornamento tradicional kazajo, lo cual evoca su cultura. Número 17 En este país ocurrió una de las mayores catástrofes biológicas de la humanidad, la desertificación del mar de Aral. Este mar originalmente era el cuarto lago de agua dulce más grande del mundo y tenía una diversidad biológica única, además de que era un importante centro pesquero de la población. Sin embargo, la Unión Soviética consideró que las aguas que iban al lago podrían usarse para el cultivo a gran escala, por lo que se desviaron sus aguas provocando la muerte del lago. Número 18 La estepa es un bioma compuesto de llanuras que tienen pocas lluvias, por lo que en su mayoría está poblada por pastizales, sabanas y matorrales, un territorio ideal para los nómadas y jinetes. Y de todas las estepas a lo largo del mundo, la estepa kazaja es la estepa seca más extensa del mundo, pues se extiende por más de 800 mil kilómetros cuadrados, ocupando casi toda la parte norte del país. Número 19 El relieve de Kazajistán es en su mayoría bastante llano. Sin embargo, en algunos lugares del país hay puntos bastante extremos. Al suroeste se encuentra la Depresión del Mar Caspio, que tiene en su mayoría alturas por debajo del nivel del mar, siendo la más profunda la Depresión de Karaguille, que está a unos 132 metros por debajo del nivel del mar. Mientras que al sureste se extienden las cordilleras, siendo su punto más alto el Monte Kantengri, que se eleva a unos 7.010 metros sobre el nivel del mar. Número 20 Aunque este país no tiene muchas precipitaciones en su territorio, sí posee bastante agua, tanta que en su territorio están algunos de los lagos más grandes del mundo. El más extenso en el país es el Mar Caspio, que aunque se llame mar, es un lago y es el lago más grande del planeta. También está el Lago Balhash, que tiene una parte de agua dulce y la otra de agua salada, y también conserva mediante represas una parte del Mar de Aral del Norte. Número 21 Este país es muy joven, pues se declaró independiente de la Unión Soviética en el año 1991, por lo que la república tiene al menos 30 años de edad, la misma edad que los otros 15 estados que surgieron tras la caída de la Unión Soviética. Número 22 Este país es muy extenso, tanto que está clasificado como el noveno país más grande del mundo, además que es el estado sin litoral más extenso de la Tierra, pues se extiende por más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, por lo que es más grande que toda la Europa Occidental, teniendo una superficie muy similar a la de la Argentina, o a la de México y Chile combinados. Número 23 La capital de este país ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. Se cree que al principio se llamaba Akmola, que significa tumba blanca o ciudad santa, luego su nombre se cambió a Akmolinsk, pero posteriormente en el año 1998 pasaría a llamarse Astana, que significa ciudad capital, Pero para el año 2019 su nombre cambiaría a Nur Sultán, que es en honor al presidente del país, Nur Sultán Nazarbayev. Número 24 A pesar de ser un país mediterráneo, Kazajistán posee una modesta fuerza naval, compuesta por 3.000 soldados y 14 barcos. Estos se encuentran desplazados a lo largo del Mar Caspio, sobre todo para proteger sus límites acuáticos de sus vecinos, pues el Mar Caspio es una importante fuente de pesca y petróleo, que es muy importante para la economía del país. Número 25 El idioma kazajo es un idioma de la familia túrquica, similar a los idiomas de los países que terminan en Están y Turquía. Además que contiene muchas palabras del ruso y el árabe, así como del mongol, el persa y otros idiomas turcos. No obstante, nunca desarrollaron la escritura, por lo que por muchos años fue utilizada la escritura árabe. Pero esto cambió en el año 1940, cuando se adoptó el alfabeto cirílico. Número 26 En Kazajistán se encuentra el cosmódromo de Baikonur, el cual ostenta el título de ser la instalación de lanzamiento espacial en operaciones más extensa del mundo. Esta fue construida por la Unión Soviética, y en esta instalación ocurrieron hitos como ser el primer puerto espacial del mundo. El poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, o enviar al primer hombre al espacio exterior. Actualmente sigue en uso porque está arrendado por Rusia, por lo que los lanzamientos espaciales son muy activos en la zona. Número 27 El clima de Kazajistán es continental, debido a que está muy lejos de cualquier masa de agua oceánica, lo que provoca que sus temperaturas sean bastante extremas, y distintas a las que se viven en la mayoría de países latinoamericanos. Sus veranos son bastante cálidos, y pueden llegar a tener 45 grados de temperatura, y sus inviernos son bastante fríos, con temperaturas que llegan hasta los 25 grados bajo cero. Número 28 A lo largo de su historia, Rusia y Kazajistán han tenido una relación muy estrecha. Esto por distintos factores, pero también porque tienen bastante vecindad, pues la frontera entre Rusia y Kazajistán es la frontera terrestre continua más larga del mundo. Extendiéndose a lo largo de 7.512 kilómetros, y en términos absolutos solo es superada por la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que es discontinua. Número 29 En Kazajistán, el fútbol es su deporte más popular. Antiguamente sus equipos participaban en la liga asiática, sin embargo, hace poco fueron incluidos en la liga europea. Además, en el país son muy populares deportes como el hockey, el boxeo, el levantamiento de pesas y la lucha kazaja. También son practicados deportes tradicionales, como el kiskú y el verkuchi, por mencionar algunos. Número 30 Kazajistán tiene tres sitios considerados como un patrimonio mundial por la UNESCO. El primero son las Llanuras de Saryarka, que es un sitio de observación de aves de fama mundial. El otro es Tamgali, hogar de 5.000 grabados rupestres antiguos. Y el último es el mausoleo de Koyatmet Yazabi. Y bueno, esto ha sido el video de Kazajistán. Espero que les haya gustado y si es así, ¿me ayudarían a compartir este video? Quiero dar muchas gracias a las personas que comparten mis videos y se unen a los miembros del canal, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. 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 Adiós.